Estaba Pitágoras en la Grecia clásica, aburrido, y dijo voy a ver qué relación hay entre los lados de un triángulo. Al cateto que está enfrente del ángulo recto le llamó hipotenusa. Y a los que lo tocaban le llamó cateto por los espartanos. ¿Vale? Que como no estudiaban ni nada, solo se dedicaban a la guerra y le dijeron a usted de unos catetos. Y dijo, vamos con un triángulo a ver si es verdad. ¿Vale? Vamos a ver, si esto mide 4, esto mide 3, que son dos catetos. Digo, a ver, A cuadrado es un cateto al cuadrado, más el otro al cuadrado. Sería 16 más 9, sería 23. 16 más 9, 25. Y ahora para sacar la A, ¿qué hago? La raíz cuadrada de 25. Vamos a dejar la droga. La raíz cuadrada de 25. La raíz cuadrada de 25, bien Joaquín. Ya la daría 5. Ahí está. Ahí está. Y entonces midió Pitágora esto y vio que daba 5. Y dijo, uh, 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 como sea verdad esto. ¡Oh, oh, oh! Vamos a comprobarlo. Como sea verdad, la gente se va a acordar de mí todo el resto de los milenios. Me voy a hacer famoso, pero de verdad. No como los famosos de Gran Hermano, que eso lo conocen y ya el año que viene ni te acuerdas cómo se llama. Pitágora lo ha tenido que conocer todo el mundo. Si tú te quieres ser famoso, descubre algo. Que le van a poner tu nombre y tú ya, vamos, se va a acordar todo el mundo de ti. Y de tu familia a lo mejor, pero bueno. Ahora, hay que estudiar mucho. Si os doy este triángulo, os digo que esto mide 4 y esto mide 5. Si sois un poquito inteligente, ya me vais a decir lo que mide esto. ¿Cuánto mide esto? 5 al cuadrado, que es la hipotenusa, es un cateto al cuadrado, más el otro. Da igual. Entonces me queda 25 igual a B cuadrado más 16. Y B cuadrado es 25 menos 16. 25 menos 16, ¿cuánto es? ¿Qué hace con la calculadora? ¿Qué hace con la calculadora? Entonces B raíz de 9. Joaquín, ¿de verdad necesitan la calculadora para hacer 25 menos 16? No, yo lo he hecho más rápido que tú con la cabeza. Te lo diré 20.000 veces. Tú, oye, uno con coche va más rápido a los sitios, pero no hace deporte. Y de lo que aquí se trata es de hacer deporte con la mente. Como si fuera ayer a la carrera de 10 kilómetros en moto. ¿Gana? No, ¿por qué? Porque va en moto. ¿Has corrido? No, ¿estás esforzado o no? Se trata de esforzarse y mejorar, no de... Porque el tío se esfuerza por conducir mejor. Y llevar límite a la máquina. Entonces, el deporte, por un lado, la competición está, por un lado, en los pilotos, y por otro lado, están las marcas para hacer máquinas mejores que vayan más rápido. Y es una especie de competición y deporte. Y otra serie de ejercicios mentales también, de concentración. Sí, 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 que yo lo he visto. 5, 3. ¿Cuánto mide este de aquí abajo? Sería 5 al cuadrado... Tío, no me queréis entender, ¿eh? 3 al cuadrado más C al cuadrado. No me queréis entender. 25 igual a 9 más C al cuadrado. 25 menos 9, no sé cuánto es. Otra vez. 16. C raíz de 16 y C vale 4. Es que no me entendéis. ¿No estáis viendo que estamos haciendo el mismo triángulo uno y otra vez? Siempre el mismo. Siempre el mismo. Lo hemos hecho tres veces. Os he puesto 5, 4 y 3. A ver si caí ahí en que estamos haciendo el mismo. Y no caéis, no caéis. No caéis. No caéis.